Expertos en educación sugieren a las autoridades nacionales perfeccionar el plan de enseñanza virtual que se implementó durante la crisis sanitaria que vivió el mundo. Todo el aprendizaje de tecnología educativa, de la incorporación de la virtualidad a los procesos de aprendizaje, ya no debe ser exclusivo de momentos de emergencia, sino que tiene que ser parte del día a día de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El desafío es desarrollar esas capacidades en la docencia para que tengan las habilidades de poder combinar diferentes programas desde lo que puede ser una realidad virtual de intercambio como esta que tenemos ahorita a través de Zoom entre maestros de estudiantes o entre estudiantes, o la creación de grupos de chat o de grupos de discusión entre estudiantes para discutir temas, ¿verdad?, y poder consolidar en plenarios, etcétera, cosas que se hacen normalmente de manera presencial, hacerlas virtualmente. o bien tener la capacidad de combinar diferentes accesos a diferentes sitios, a diferentes plataformas que son especializadas en ciencias naturales, en biología, especializadas en matemáticas, etcétera, para profundizar a través de ejercicios, a través de conocimientos más vivenciales, experiencias de laboratorio, experiencias de poder conocer las células, por ejemplo, en vivo y a todo colar una microbiología. Explica que esto requiere una formación integral de los docentes que permita una enseñanza ética en cuanto al uso de las tecnologías de la comunicación. Es decir, el docente, además de estas habilidades propiamente tecnológicas y de organización pedagógica, tiene que tener el cuidado de saber orientar al estudiantado éticamente, es decir, al buen uso de la información. Es decir, en este caso ustedes los periodistas son duchos en el sentido de verificar, de saber cuáles son las fuentes confiables, ¿verdad?, y poder realmente dirigir, en este caso los docentes, al estudiantado hacia aquellas fuentes de información con hipótesis, con métodos de verificación que les permitan realmente consolidar conocimientos veraces y útiles para la vida, para el desarrollo, para el trabajo, para enfrentar las distintas realidades a las que el desarrollo de un país pues necesita. Marcos Medina, Noticias 12.